El club atlético Sasuna respira tranquilo tras sumar su primera victoria de la temporada. Sergio León y Roberto Torres fueron los grandes estiletes, de hecho son los autores de los últimos siete goles del conjunto navarro. El Betis por su lado salió mal parado de la visita del Real Madrid al Villamarín y encajó seis goles por segunda vez esta temporada. Los de Poyet están en una situación crítica a solo un punto del descenso. Pero algo hay que cambiar porque no está funcionando y yo siempre les dije a ustedes que yo voy a la UBI pero no me muero. Entonces si hay algo que no está funcionando o que yo pensé que iba a funcionar, me tengo que adaptar y tengo que sacar lo que sea para que esto funcione. Porque es mi deber, porque es mi trabajo y porque soy el máximo responsable. El español busca la primera victoria en casa de la temporada tras conseguir dos empates consecutivos sin encajar ningún gol. Con el sistema defensivo asentado ahora es momento para mejorar en ataque y para ellos serán buenos Baptistao y Moreno que ya saben lo que es marcarle a Leibar. Los vascos vienen de caer en casa ante Osasuna. Pero su último recuerdo a domicilio es un gran empate en el Santiago Bernabéu. Edgar buscando a Daverson, el salto de cabeza vamos a ver en la segunda instancia, sale Camarie Daverson. En Anoeta se reencontrarán dos equipos que no se veían las caras desde 2009. La Real Sociedad recibe al Alavés después de perder en un intenso derbi vasco en San Mamés. Los Churi Urdín no han conseguido vencer en sus últimos tres enfrentamientos ante los vitorianos. Ibai Gómez podría regresar al once de Pelegrino tras superar las molestias que no le dejaron jugar ante el Málaga. El centrocampista ya sabe lo que es marcar en un derbi vasco contra la Real y espera repetir ahora de blanquiazul. Para el centro de Orteneche, gol! Gol de Ibai para el Atleti! Quien no estará es Teo Hernández por sanción. Sí, sí, para nosotros es una final, ¿no? Estamos allá abajo metidos, todavía no hemos podido ganar ningún partido, entonces sabemos que necesitamos los tres puntos como sea y es una final para nosotros. El golazo de Isaac Cuenca fue el único punto positivo de la visita del Granada al Vicente Calderón. Los andaluces perdieron su cuarto partido consecutivo y recibieron siete goles en contra. De hecho, no han dejado su puertería a cero en sus últimos 14 partidos ligueros. Una situación muy similar a la de su rival, el Sporting, que lleva cinco derrotas consecutivas y pasa por ser el segundo equipo más goleado de la categoría solo por detrás de los nazaríes. El derbi gallego es uno de los más igualados del fútbol español. Tanto es así que hasta la fecha el Celta ha salido victorioso un total de 42 veces y el Deportivo 43. Ambos equipos se verán las caras tras perder su último encuentro liguero. Los derbis, sobre todo, son partidos muy distintos independientemente de cómo vienen los dos equipos en la temporada. Creo que es un partido lindísimo para jugar, es un partido para que se disfrute sin violencia, por supuesto, y sobre todo es una fiesta gallega y esperamos que seamos nosotros los vencedores. El Celta contará con la ayuda ofensiva de Guidetti, pero no dispondrá de Sergi Gómez. Por su parte, el Deportivo no podrá incluir en sus planes ni a Laure ni a Sidney. Recupera el Villarreal, Mano Trigueros, la mete por dentro, buen balón, gol de Roberto Soliano. Tras endosarle una manita al Celta, el Villarreal repite en casa, esta vez ante la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Escribá solo han dejado escapar dos puntos esta temporada de El Madrigal, pero tendrán que andarse con cuidado con los canarios, pues se llevaron el triunfo en el ejercicio pasado. En el Villarreal podría volver Musaquio, mientras que los visitantes no contarán con Libaya por acumulación de tarjetas. El Málaga quiere certificar su recuperación con la visita del Leganés en el 75 aniversario de la Rosaleda. Para este duelo, Juan de Ramos tendrá las bajas sensibles de Diego Llorente, que estará tres semanas fuera por lesión y Juanpi por sanción. El Leganés, por su lado, se presenta a la Costa del Sol en una buena racha domicilio. Ha ganado sus últimos dos partidos lejos de Butarque.